En la actualidad hay muchas preguntas y pocas respuestas. Nosotros te llevamos las respuestas en la voz de los protagonistas. Elecciones 2013 en Red Misiones, Web TV y Radio 907. Más voces, más democracia. Amplia cobertura en el aire de posadas. Información al instante en redes sociales. Entrevistas a fondo. Destacados profesionales del periodismo. Y toda la verdad. Elecciones 2013 en Red Misiones, Web TV y Radio 907. Más voces, más democracia. Vamos a Alejandro Velázquez, candidato a concejal de la ciudad de Posadas. Gracias por la visita, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, así que buenas tardes y gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para vos, Eduardo. Gracias por la invitación y por dejarnos ser parte de tu programa. Y de esta forma poder llegar a toda la audiencia también de la radio y a los vecinos de la ciudad de Posadas. Tenemos un empresario que hoy no le está yendo muy bien por las situaciones. Esto lleva a que la generación de empleo no se produzca. Entonces, el primer paso es un centro de capacitación que necesita la municipalidad de Posadas. Una capacitación con respecto al oficio. Que es lo que nosotros queremos plantear. Porque hoy en la Argentina ya es la cuarta generación, como decía hoy, que vive de planes sociales. Y eso hizo que muchos jóvenes hoy no tengan una profesión definida. Entonces, plantearle desde un centro de capacitación con una salida laboral. Que esa es la relación que tenemos que recuperar desde el municipio para poder dar esa alternativa a cada posadeño. Claro, eso es cierto, ¿no? La verdad, se ha perfeccionado la asistencia social. Quizás llega mejor ahora que en algún otro momento donde era un poco más inequitativa. Pero hay generaciones enteras que han visto a sus padres hacer filas nada más los fines de mes en el Banco Nación, en el cajero. Y creo que eso a la larga queda, ¿no? Creo que la cultura del trabajo se transmite, ¿no? Se transmite. Los que vimos a nuestros viejos levantarse temprano para ir a laburar todos los días. Y así los que ven a sus viejos yendo al cajero, digamos, ¿no? Claro, se transmite. Y esto no significa que nosotros estemos en contra de los planes sociales. Todo lo contrario. El plan social es una buena herramienta para solucionar un estado de emergencia de cualquier argentino. Pero no tiene que ser algo permanente de la forma que hoy se está utilizando. Entonces, después de una crisis del 2001... Y falta un paso superador, digamos, ¿no? Eso es lo que hoy estaría faltando, que sería la generación de empleo. Fíjate que tenemos, después de una crisis del 2001, donde prácticamente todos los argentinos estábamos muy complicados con la situación económica. O sea, ahí era necesario un plan social y una asistencia social hacia cada argentino para poder sobrellevar la situación y que la economía vuelva a comenzar. El problema es que se quedó en la primera etapa y hoy, lastimosamente, esa herramienta que es muy buena está siendo utilizada políticamente. Entonces, ¿qué genera que yo te dé un plan social? Te mantengo la indigencia en la pobreza y te vuelvo rey de un estado. Entonces, eso es lo que no compartimos. Estamos convencidos de que la generación de empleo se pueda hacer. Se da como la sensación de que la idea es justamente mantener a la gente pobre, digamos, dignificar un poco, no se están muriendo de hambre, mantener, pero mantener a los pobres, digamos. Uno no ve que haya una idea de buscar un paso superador, de ofrecerle un trabajo. Esto de capacitación, que es muy importante también, ¿no? Claro, y eso lleva a que una familia hoy no pueda acceder a la salud, no pueda acceder a la educación, no pueda acceder a muchas cosas que son necesidades básicas para, no solamente para el futuro de la provincia, sino también para el presente. Y hoy la economía pueda seguir creciendo. Entonces, tenemos comercios que están ahogados, empresas que están ahogadas por el sector impositivo. De esa forma no se genera empleo. Seguimos manteniendo planes sociales y este modelo va a llevar a que, a un corto plazo, la mayoría de los trabajadores hoy pasen a ser desocupados y mantengan un plan social. Ahora, ¿crees que la gente se da cuenta de esto? Yo recorriendo los barrios, he visto muchos barrios que hoy viven de planes sociales, mucha gente que hoy está en esa situación. Y hablando con ellos, se dan cuenta, porque se dan cuenta que con 400 pesos en un plan social no se puede vivir en la Argentina. Entonces, también están preocupados por esa situación, los sobreviven. Y creo que es necesario que se genere ese empleo para poder empezar a desarrollar y que esos vecinos puedan empezar a crecer y planificar una vida digna. Sobre todo, más allá de lo económico, también recuperar la dignidad de cada familia y poder decir, como le mando a mi hijo a la escuela, le mando una mejor educación, accedo a la salud a través de las obras sociales. Y esto va acompañado también de salario digno, porque hoy no tenemos salario digno dentro de la administración pública, que es otro grave problema. Tenemos empleados municipales que están hace 10, 12 años trabajando en negro y están cobrando entre 1.000, 1.500 y 1.800 pesos. Entonces, eso también es generar sueldo de pobreza, entonces no es una generación de empleo. Entonces, ahí tenemos que plantear hacer crecer el sector privado para que de esta forma se genere impuesto masivo de trabajo y obviamente arreglar los salarios públicos, que hoy lastimosamente son sueldo de pobreza en toda la provincia. Pero esto va acompañado de otras cosas y otras propuestas también que queremos llevar adelante, como el presupuesto participativo, como la salud, como la educación, como la planificación de la ciudad. Hay problemas concretos, más allá de estas grandes líneas de pensamiento y de acción. La gente quiere que le limpien el yuyal de la esquina, que la arreglen en la calle para que entre el colectivo, que no se embarren hasta el cuello cada vez que llueve. Alumbrado público, fumigación, digamos, problemas muy concretos. ¿Por qué crees que pasa eso? Hay desidia, ¿cuál es la situación? Además dan la sensación de que son de fácil resolución, porque meten una máquina y... Y eso es lo que planteamos por ahí con los vecinos. Entonces, yo particularmente estoy convencido de que quiero llegar al Consejo Liberante porque tengo una función y porque tengo un modelo de ciudad a la cual yo quiero llevar adelante en conjunto con todos los equipos de la ciudad de Posadas. Pero estoy convencido que un concejal, y es lo que yo voy a hacer cuando tenga la posibilidad de entrar al Consejo Liberante, que estoy seguro que va a ser este año porque venimos hablando mucho con los vecinos de la ciudad, es tres funciones principales, que es el control hacia el Ejecutivo. Hoy el Ejecutivo no tiene control, no hay un equilibrio dentro del Consejo Liberante y eso lleva a que pase lo que vos me estás diciendo, que son cuestiones de resoluciones muy fáciles que por ahí no se desarrollan y no se llevan adelante porque el Ejecutivo hoy no tiene un contralor que le pueda marcar las problemáticas de la ciudad. Entonces, se hace y se deshace desde un solo sillón y no desde el Consejo Liberante que tiene esa función de gestionar, de ordenar el municipio sobre todas las cosas y controlar hacia el Ejecutivo. Entonces, son tres cosas importantes y la gestión hacia el vecino es algo muy importante porque ahí se desarrolla esto que voy a decir, problemas de calle, problemas alumbrados, problemas de plazas, problemas deportivos, problemas culturales. Son muchos problemas que hoy tiene la ciudad de Posadas y que se pueden ir resolviendo en un corto plazo con el acompañamiento de todos los vecinos de la ciudad. Pero también quería recalcar por ahí el problema de las calles que vos decías, que recorriendo por ejemplo la Chaca, la 96, la 49, que son problemas que tienen muchos problemas de calle, pero no es solamente, digamos, por el tema del barro y el tema de los pozos por ahí de la calle y demás, que son importantes porque la gente sale a trabajar, los chicos van a la escuela, no pueden circular. Es importante porque al costado de esa calle de tierra siempre hay una canaleta. ¿Y qué pasa en esa canaleta? El agua se estanca. Entonces, ahí tenemos, ya pasa a ser aparte de eso que es necesario, ya hay un problema de salud. Y hoy tenemos que prevenir justamente el tema del dengue, que es una enfermedad que hoy se está instalando lastimosamente en la ciudad de Posadas. Y ahí tenemos los mayores criaderos de mosquitos. Claro, y los vecinos y además, creo yo, por lo que ven escuchando, las delegaciones son la llave para destrabar todo esto. Digo, darle más poder, capacidad de gestión, digamos, no tener que venir hasta el centro para pedir que le corten el pasto, digamos. ¿Está dentro del plan de acción esto de fortalecer las delegaciones? Justamente es un tema que por ahí escuché mucho en los medios sobre la descentralización del centro, del edificio central. Eso se escucha además en todas las campañas, te digo. Hace años que todo promete la delegación. Pero yo particularmente, justamente apunto a lo que vos me estás planteando, que es reactivar institucionalmente las delegaciones municipales. Porque hoy las delegaciones están sin cumplir una función institucional, solamente cumplen un rol político. Es una unidad básica más que se mantiene desde el gobierno. Pero las delegaciones municipales tienen que cumplir un rol institucional, sobre todo, y darle solución al vecino. Y ahí es donde ingresa el presupuesto participativo, que es lo que yo te planteaba hoy. Que es donde jugaría un rol muy importante la delegación municipal junto con la comisión barrial. Entonces, el presupuesto participativo es una parte del presupuesto municipal que se tiene que destinar a las delegaciones municipales y a las comisiones barriales para que se llegue a soluciones mucho más rápidas y sencillas. No estamos hablando de un presupuesto multitudinario, pero sí estamos hablando de un presupuesto que puede solucionar cosas urgentes, que necesite la comisión, que necesite el barrio, y que se pueda transmitir a través de la delegación municipal. También es cierto que hay solamente 7 delegaciones municipales y Posada ha crecido mucho territorialmente, entonces sería necesario plantearse más delegaciones municipales. Sabemos que tenés poco tiempo, así que quiero aprovechar y tener tu visión política de la situación en Posada. Recién estuvo un candidato del oficialismo acá, le preguntábamos lo mismo, ¿qué crees que va a pasar el 30 de junio? Teniendo en cuenta, el oficialismo va con lista única, el lema, esto causó sorpresa, ¿qué crees que es exceso de confianza? ¿La gente va a tener un voto castigo? ¿Cuál es tu visión? Yo creo principalmente que un año como este, un año de elecciones legislativas, la mayoría de todos los vecinos de la ciudad y también de la provincia de Misiones, tenemos que defender los 3 poderes del Estado, el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Sobre todo el legislativo y el judicial, que son 2 poderes que están siendo muy avasallados en estos últimos tiempos, y buscar el equilibrio en lo que respecta entre la oposición y el oficialismo. Tenemos un poder legislativo que hoy prácticamente una escribanía, un consejo deliberante que funciona de la misma forma, no hay debate, si no hay debate en un proyecto, no puede salir una buena ordenancia y un buen proyecto de ley. Entonces esto significa que hoy se maneja todo el sector ejecutivo, y lo que tenemos que buscar justamente es equilibrio de los poderes. Entonces me parece que la gente va a analizar eso sobre todo, y con respecto al oficialismo que sacó una sola lista, escuché y hoy me plantearon en muchos medios que la oposición siempre quiso eliminar la ley de lemas, por ejemplo, y hoy es la que más utiliza. Pero también hay una cierta realidad, eso no tiene ni siquiera un grado de coherencia porque el oficialismo siempre fue el que se benefició con esa ley, y una ley que hoy está en vigencia y todo el mundo la puede usar. Y es ridículo, no podés estar a ver qué hacen nosotros, entonces si nosotros metemos 300 lemas, sublemas, o vamos con una... Eso sería especular con una candidatura y me parece que no es lo correcto. Entonces no hay una coherencia en base a eso, cuando muchos opositores muchas veces sacaron un solo sublema, el resto no era incoherente. Además te digo, ellos mismos confirman que esto es una estrategia para buscar unidad, para lo que sea, digamos, interna de ellos. No es que no van a usar más, digamos, en el 2015 si necesitan, van a poner 100 sublemas. Claro, yo creo que también pasa un poco por pecar de soberbio, porque planteando, volviendo al tema de los planes sociales, el mismo gobernador reconocía que en Misiones hay 200.000 planes sociales, se gastó 1.500 millones de pesos en el 2012 destinados a los planes sociales. Entonces me parece que ahí está un poco la soberbia en base a eso, creyendo y especulando de que hay 200.000 familias que tienen votos cautivos. Entonces me parece que pasa por ese lado, pero nosotros del lado de la oposición, y esto lo quiero marcar bien porque yo siempre fui parte de la oposición de la provincia y lo voy a seguir diciendo, y no por el hecho de ser opositor, sino por no compartir un modelo que yo particularmente siendo joven no veo un futuro bueno para cada misionero. Veo que cada vez bajamos más el índice de pobreza e indigencia, entramos más pobreza, más desocupación. En cambio acá se tiene que apuntar la generación de empleo, y creo que de esta manera Posada va a salir adelante. Pero recorriendo los barrios y analizando la situación fríamente y objetivamente, creo que los vecinos vamos a votar distintos y todos vamos a apuntar un cambio especialmente en este 2013. Bien, la última pregunta, tiene que ver con lo que piensa la gente en la calle y lo que dice siempre. Estos candidatos vienen una vez cada 4 años, después si entran, si te he visto no me acuerdo, y encima una vez que entran, después del 10 de diciembre o antes, en algunos casos ya arreglaron con el oficialismo para votar para el presidente, para lo que sea, y después del 10 de diciembre terminan votando lo que les conviene a ellos, y no a lo que la gente quiere. ¿Qué garantías le da el CET, o Alejandro Velázquez en este caso, de que va a mantener su coherencia, su trabajo en ese sentido? Es un temor que tiene la gente por la historia política de Misiones, donde hay muchos casos de Borocotos, por ejemplo. Claro, la verdad que es un temor que creo que la mayoría de los misioneros tenemos por la situación que se viene atravesando y por la historia, como vencí. Pero particularmente yo, a muchos vecinos lo que les planteaba era la posibilidad de que cada uno analice, no solamente las propuestas, que obviamente son muy importantes de cada candidato, sino también el historial de cada candidato, de dónde viene, qué hizo en su largo o corto camino, qué profesión tiene, a qué se dedica, y de esta forma también nos daremos cuenta qué posada vamos a tener. Con respecto a nosotros, hablo en general en el frente, porque venimos prácticamente todo un mismo sector, de una misma agrupación, por más que hayamos hecho algunos acuerdos para estas elecciones, tenemos la experiencia, por ejemplo, del compañero Adolfo Golás, que fue diputado cuatro años y siempre se matuvo dentro de la oposición y eso quedó muy claro dentro del recinto. En cambio, ahora tenemos dentro de lo que se dice llamar el resto de la oposición, todos los candidatos que también van por la reelección como diputados provinciales y que sabemos para quién han trabajado dentro del recinto o no. Entonces me parece que es una cuestión de analizar fríamente cada candidato, de dónde viene, cuál es su experiencia, y nosotros particularmente de camioneros siempre estuvimos en la vereda en frente de este modelo, entonces es una garantía de lo que vamos a hacer dentro del recinto. Adherís entonces un poco a la idea de que hay una especie de neo-lemas, digamos, sobre todo a nivel provincial. Y es que lo hay, sería muy necio a mi parte que te diga que no, porque lo hay y la misma gente te plantea que están un poco confundidos de quién realmente es la oposición, quién realmente es el oficialismo, si le voto realmente va a responder a mi voto o no. Y yo creo que sí, yo creo que sí, porque pasa por un análisis frío, en estas elecciones tenemos cuatro semanas para analizar fríamente a quién vamos a votar, y en base a lo que por ahí te planteo, que puede ser una alternativa para la gente, analizar un poco de dónde viene cada candidato y de qué sector representa. El currículum o el prontuario, digamos. Claro, creo que pasa por ahí, sino por el perfil también de la persona, aparte de las propuestas políticas que puede llevar adelante, el perfil de cada candidato y lo que ha hecho es un largo o corto camino a qué sector pertenece. Yo lo que sí puedo decir, y lo digo tranquilamente y con la frente muy alta, es que la agrupación 15 de diciembre de camioneros siempre se ha mantenido en un sector que es el del que yo vengo, y eso es garantía de lo que yo te estoy planteando. Alejandro Velázquez de El Frente C. 90.7 Reflexiones La evolución de la radio